Hay amores que en contra este amor y felices se miran los dos y eso duele 100% tiene tu atención y calor y eso me duele Ya la vagina hoy se volvió y de luto está mi corazón y eso duele Y ahora vivo en mi desilusión sin valor y eso me duele ¿Por qué no te besaba cuando me lo pedías? ¿Por qué no te abrazaba cuando frío sentías? ¿Por qué ganó mi orgullo cuando te despediste? ¿Por qué no hice nada cuando vi que sufrí? Es muy cierto, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Porque no te besaba cuando me lo pedías ¿Por qué no te abrazaba cuando frío sentías? Porque ganó mi orgullo cuando te despediste ¿Por qué no hice nada cuando vi que sufrí? Es muy cierto, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde De ti yo aprendí Por no valorarte no estás aquí Te tuve y te perdí Te tuve y te perdí Yo no puedo seguir así De ti yo aprendí Tantas cosas que me diste que no puedo Te tuve y te perdí Olvidarme de ti Súbelo Seba Velázquez Y esta es tu salsa ¡Aguanile! ¿Por qué no te besaba cuando me lo pedías? ¿Por qué no te abrazaba cuando frío sentías? ¿Por qué ganó mi orgullo cuando te despediste? ¿Por qué no hice nada cuando vi que sufrí? Es muy cierto, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!